Bienvenidos a la información. La tormenta Daniel comenzó como un sistema de baja presión que giraba en el Mediterráneo Central, provocando fuertes lluvias e inundaciones importantes en el centro de Grecia. Para el 8 de septiembre desarrolló un patrón convectivo bien organizado. La tormenta llegó a Libia desacelerando y deteniéndose frente a la costa Libia el 9 de septiembre. Los datos satelitales confirmaron que la tormenta tocó tierra justo al norte de Benghazi alrededor de la 1 de la tarde del 10 de septiembre, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y una presión central de 995. Las consecuencias fueron catastróficas. El noreste de Libia, una región que normalmente ve una precipitación anual promedio de 25 milímetros o una pulgada, fue inundada con hasta 406 milímetros, unas 16 pulgadas de lluvia en 24 horas hasta el 10 de septiembre. La tormenta mediterránea Daniel destruyó una cuarta parte de una ciudad en el este de Libia, provocando inundaciones devastadoras y potencialmente dejando más de 3 mil muertos, según los informes. El grupo de ayuda de la Media Luna Roja de Libia dijo que están trabajando para buscar sobrevivientes, mientras los funcionarios de la agencia estiman que el sombrío número de muertes asciende a miles hasta el martes. Tame Ramadam, jefe de una delegación de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, dijo que el número de muertos sería enorme. Fuentes de información independientes indican que el número de personas desaparecidas hasta el momento asciende a 10 mil. El martes llegó a Libia un avión que transportaba equipos de búsqueda y rescate y suministros de supervivencia procedientes de Turquía. Muchos de los desaparecidos se encuentran en Derna, la zona donde la destrucción pareció ser mayor después de que dos presas río arriba se rompieran y se los llevaran. Las autoridades dijeron que no podían llegar a miles de residentes en Derna, debido a que las carreteras están intransitables, muy dañadas e inundadas. Los datos satelitales muestran que Daniel arrasó Grecia y Turquía a partir del 4 de septiembre, provocando inundaciones antes de cruzar el mar Mediterráneo durante el fin de semana y tocar tierra entre Bengasi y Derna el lunes. Daniel, también conocido como el ciclón Daniel Omedicane, Daniel ahora tiene las características de una depresión tropical y avanza hacia el desierto del noroeste de Egipto. La principal preocupación serán los vientos intensos y las tormentas eléctricas. Se estima que 6 mil personas han muerto en el lapso de una semana a causa de desastres naturales en el norte de África, incluyendo las víctimas del terremoto de magnitud 6.8 en Marruecos, que se ha cobrado la vida de unas 3 mil personas. No te pierdas la información, suscríbete y activa la campana de notificaciones y si te gustó este video, compártelo y déjanos un like.